Lo que yo pido para que la dejen también en libertad, porque ella no hizo la actividad activa, por favor. ¿Qué le pides a la persona que manejaba la camioneta ese día? Que se entregue más que nada, ¿no? Porque está culpando a mi mamá, cosa que no lo hizo. No, la verdad no te puedo dar un hombre. Y es más, eso es algo que ahora sí que ellos deben de hacer su trabajo, ¿no? O sea, investigarlo, ¿no? Investigarlo y no agarrar a la patina para culparlo, ¿no? Sí, y eso le compete a las autoridades también hacer su trabajo, porque están violando sus derechos de ella. Aquí sabemos, y hay muchos testigos que ella no iba manejando. ¿Qué le dijeron? Sí, también ser copiloto no te hace responsable de los policías. ¿La policía estatal o la municipal? La estatal. ¿Y a ella qué le dijeron? Que se tenía que quedar porque ella venía en la unidad, simplemente. ¿Pero nunca la vieron que estuviera al lado del piloto? Sí, exacto, sí, 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 no, 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 estábamos en la parte del copiloto porque ella tiene azúcar, entonces se quedó en un estado de... Yo también tenía que hacerme cargo también de mi mamá, no la podía llevar y para sola y seguir corriendo atrás del hombre, la verdad. Entonces necesito que nos apoyen y que salga libre mi mamá. No quiero que vayas por algo que no hizo. Más que nada queremos justicia. Queremos que la dejan en libertad. No, pero ella no tiene nada que ver. Dulce, por favor, solamente les pedimos que castellan al culpable porque... Ella no tiene nada que ver. Que haga nada. Ella no iba manejando. Ella no iba manejando. Ya tienen pruebas. Hay pruebas donde consta que ella no tiene nada que ver. ¡Es inocente! Incluso todos, todos dicen que fue un hombre. No tienen por qué meter a mi mamá a la cárcel. Todos dicen y todos hacen. Pero queremos que por favor nos apoyen. ¿Sí? Pedimos apoyo, por favor. Que la dejen en libertad. Está detenida injustamente. Está detenida injustamente, por favor.